Gracias. Informo a usted, ciudadano presidente municipal, que por vocación mayoritaria es electo el ciudadano profesor Aris Tínez Esaú Hernández Rojas, como secretario municipal, el cual en este momento solicito que pare el presente lugar, realizando en este acto la entrega del bastón de mando. Gracias. 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 Por tal razón le solicito, ciudadano presidente, le realice la protesta de ley correspondiente. Ciudadanos profesores, Aris Tínez Esaú Hernández Rojas, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanan, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de secretario municipal, que el municipio, y si así no lo hiciera, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Gracias. Gracias.